La gente Es vivir las mañanas de un trabajador Nadie sabe quién es Ni de dónde salió La gente que vive en el barrio No le conoce El barrio le ve indiferente Cruzar sus calles Le han visto cortar la madera Hacer una silla O un gesto de amor Le han visto trabajar Alguien le vio llorar Pero la gente Que vive en el barrio No le conoce Mas él Él es más humilde En su bondad Y En su ser se refleja Su verdad Él Él es la libertad La gente Que vive en el barrio No le conoce No le conoce Él Él sabe De días de ayuno De largas vigilias Pobreza y dolor Pobreza y dolor Él Sabe predicar Y Al enfermo sanar Pero la gente Pero la gente Le ve indiferente Y no le atiende La gente Que vive en el barrio Ya no le han visto pasar Salió Salió Una mañana temprano Envuelto en su manto Camino al Jordán Y Del barrio se fue Y Ya se marchó Algunos Algunos Dijeron Que ese hombre No era un carpintero Era el Hijo De Dios Era el Hijo De Dios Era el Hijo Es el Hijo De Dios De Dios De Dios Gracias por ver el video